Bienvenidas y bienvenidos al canal de Voces Lectoras, un día más. Hoy voy a leer un cuento de Agota Kristoff, que es el primero recogido en su volumen Da Igual. Para leer a Agota Kristoff, que es una escritora asombrosa y que a mí me ha dejado una huella notable, no es necesario conocerla a fondo, pero sí conocer algo de su vida ayuda a entender por qué escribía estas narraciones. Agota Kristoff nació en 1935 en Hungría, pero tuvo que huir de allí a los 21 años, expulsada por los tanques soviéticos. Fue a parar a Suiza, donde permaneció toda su vida hasta que murió en 2011, y donde desarrolló una amplia carrera literaria en francés, idioma del que no sabía nada y que acabó dominando. Kristoff fue una mujer valiente, cuyos anhelos se vieron destruidos por la guerra y cuya fuerza de voluntad la sacó adelante con nuevos sueños en el horizonte, esperando a ser cumplidos. Y ya sin más voy a leer el cuento. El hacha. Agota Kristoff. Pase, doctor. Sí, es aquí. Sí, soy yo quien lo ha llamado. Mi marido ha sufrido un accidente. Sí, creo que es un accidente grave. Muy grave, incluso. Hay que subir a la planta de arriba. Está en el dormitorio. Por aquí. Discúlpeme, la cama no está hecha. Ya me comprenderá. Me he asustado un poco cuando he visto toda esa sangre. Yo no sé si voy a ser capaz de limpiarla. Creo que mejor me voy a vivir a otro sitio. Venga a ver la habitación. Aquí está, al lado de la cama, en la alfombra. Tiene un hacha clavado en el cráneo. ¿Quieres examinarlo? Sí, examínelo. No, un accidente de lo más tonto, ¿verdad? Se ha girado en la cama mientras dormía y ha caído encima de este hacha. Sí, el hacha es nuestra. Naturalmente la tenemos en el salón, al lado de la chimenea para partir la leña en trozos. ¿Que por qué está al lado de la cama? No tengo ni idea. Él mismo debió dejarla apoyada contra la mesilla de noche, igual por miedo a los ladrones. Nuestra casa está tan aislada. ¿Quiere telefonear? Ah, claro. Una ambulancia, ¿no? ¿A la policía? ¿A la policía para qué? ¿Se trata de un accidente? Simplemente se ha caído de la cama encima de un hacha. Sí, es raro, pero anda que no suceden cosas así por aquí. Ay, ¿no creerá acaso que soy yo quien puso el hacha al lado de la cama para que él se cayera encima? Pero yo no podía prever que se fuese a caer de la cama. ¿Se creerá usted que lo he empujado yo y que luego me he dormido tan tranquila? Por fin, sola, en nuestra cama, sin oír su ronquido, sin notar su olor. A ver, doctor, ¿cómo va a suponer algo así? Usted no puede... Es verdad, he dormido bien. Hacía años que no dormía tan bien. No me he despertado hasta las ocho de la mañana. He mirado por la ventana, hacía viento, las nubes, blancas, grises, redondas, jugaban delante del sol. Estaba contenta y pensé que con las nubes nunca se sabe. Lo mismo se dispersan, van tan rápidas, que se agolpan y se precipitan sobre nuestros hombros en forma de lluvia. Me da igual. Me gusta mucho la lluvia. Por otra parte, esta mañana todo me parecía maravilloso. Me sentía aliviada, liberada de un peso que desde hace tanto tiempo... Ha sido entonces cuando, al girar la cabeza, he descubierto el accidente y lo he llamado a usted enseguida. ¿Usted también? ¿También quiere telefonear? Ahí tiene el aparato. Llame a una ambulancia para que se lleve en el cuerpo, ¿no? ¿Que la ambulancia es para mí? Dice. No entiendo. Yo no he hecho nada. No me duele nada. Me encuentro muy bien. La sangre de este camisón es de mi marido, que ha salpicado cuando...